El número 70, el 7-0 de la E. El 70, el 70, aquí viene un chiquito con el número 70. Es correcto y tiene el premio, gracias a la niña que vino a sacar el numerito acá. Y seguimos con la otra rifa que ya andan vendiendo, es una llave Maya serie H. Así que a ponerle bonito y vamos. Bueno, también un agradecimiento a don Marlon Elizondo, él está con la parte de la televisión y es una persona colaboradora en todas las actividades de esta escuela, él se hace presente para divulgar lo que se está haciendo, lo bueno acá en este Centro Educativo Excelencia Las Lomas. Para don Marlon, bienvenido y muchas gracias y estamos con usted acá hoy toda la tarde hasta que cantemos la última bolita, el último premio.